Y ante una total ausencia de los consejeros salientes, algo inusual, los nuevos integrantes del Consejo Directivo del Instituto Estatal del Migrante Guanajuatense y sus familias ayer rindieron protesta ante el gobernador Miguel Márquez. Los anteriores consejeros señalaron en fechas recientes que la designación de estos sucesores suyos es ilegal dado que no existe un reglamento interno que determine el procedimiento a seguir para la renovación de este órgano consultivo. El nuevo presidente del Consejo, ayer se supo, es Salvador Pedraza. Es militante del Partido de Acción Nacional, un migrante originario de Ocampo. Se ha desempeñado como presidente del Blanquiazul en Irino, donde los partidos políticos ya tienen algunos esquemas de organización allá en los Estados Unidos. Él también buscó una diputación plurinominal por el PAN en el año 2009. Tampoco se explicó mucho cómo es que fue elegido o si se trató de un dedazo, una designación. Pedraza defendió su nombramiento al asegurar que se encuentra apegado a la ley, mientras que el gobernador Miguel Márquez coincidió con el líder migrante y contradijo a consejeros como Jorge Navarrete y Ángel Calderón, quienes han señalado la importancia de que estas irregularidades no manchen el trabajo entre la comunidad migrante norteamericana y el gobierno de Guanajuato. Sin importar la inexistencia del reglamento del Consejo, Pedraza aseguró que el Instituto tiene reglas claras y pidió que los cuestionamientos que se realicen se sustenten. Salvador Pedraza negó que la comunidad guanajuatense de los Estados Unidos esté fracturada y aseguró que quienes se han venido quejando o han planteado algún tipo de inconformidad son sus amigos. Esto dijo el nuevo presidente del Consejo del Instituto Estatal de Apoyo a los Migrantes, de Atención a los Migrantes. Escuchemos. Se ha dicho que no existe un reglamento con base en el que se los haya seleccionado ustedes como consejeros. ¿Esto es verdad o con base en qué normatividad se hizo la selección? No, el Instituto tiene sus reglas bien claras y realmente yo creo que en este sentido no hay nada. ¿Existe reglamento interno? Así es. ¿Y con qué legitimidad llegan ustedes después de tanto cuestionamiento por parte de algunos líderes migrantes? Bueno, yo creo que los cuestionamientos hay que respetarlos y realmente si tienen algún sustento pues hay que aclararlos bien, ¿no? ¿Le parece que no tienen sustento? Bueno, en este caso yo respeto el punto de vista de ellos, pero si en realidad esto ha sido transparente y se llevó a cabo de una forma legal. También habló el gobernador Miguel Márquez, dijo que los nuevos consejeros tendrán ahora la tarea de expedir el reglamento interno. También culpó a los anteriores integrantes del Consejo de no haberlo hecho. Dijo que se debió a pugnas internas. Escuchemos a Miguel Márquez. Mira, yo respeto mucho a los agentes y les agradezco mucho su espacio. Tuvieron dos años, ¿sí?, para trabajar por los migrantes y lo seguirán haciendo. Bueno, ahora lo tendrán que seguir haciendo dentro de sus comunidades. Hoy les toca a otros consejeros, ¿sí? Y el día de mañana, igual, ellos tendrán que dejar el consejo y vendrán otros. ¿Por qué? Porque el espacio se hizo precisamente para que todos los líderes migrantes tengan oportunidades. El nuevo Consejo Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus familias se integra por Simón Navarro Domínguez, de Oklahoma, Salvador Pedrosa, de Chicago, Antonia Gutiérrez, de California, Alicia Limón, de McAllen, Ángel Pacheco, de Tucson, Arizona, y Juan Luis Alduzín, representante de organizaciones civiles en los Estados Unidos, tomaron protesta el día de ayer.